Yeah, yeah Hace tiempo te buscaba Hace tiempo te busque con ansia Y no te encontre amor Bueno Yo en el amor no confiaba Ya me habia resignado del amor por completo baby Pero llegaste tu Y todo cambió Tesoro Lo que quiero, lo que mas adoro Porque sin ti no puedo, no, no Lo que quiero, lo que mas adoro Porque sin ti no puedo, no, no Yo que me habia resignado del amor Como siempre dije cupido me fallo Y no queria saber na' pues esto ya me canso Ya estuve harta ilusionarme y quedar como un loco Lleno de dolores y la verdad Pues esto cansa ya me resiña esperar Mi supuesta princesa ya a mi corazón le abundaba Solo en la nostalgia pero apareciste baby como por arte de magia Y ahora de mi ocupas todo Nena Solo quiero que tu sepas Que yo quiero amarte Solo quiero amarte Yeah Que de mi ibas a enamorarte Ibas a enamorarte Yeah Hace tiempo te buscaba Y ya mas pensé que fuera asi Te apareciste de la nada Te apareciste de la nada Te apoderaste de mi Hace tiempo te buscaba Y ya mas pensé que fuera asi Y ya mas pensé que fuera asi Te apareciste de la nada 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 Te apareciste de la nada Inundaste toda mi vida Me llenaste con tu paz Inocencia y alegría con tu Suave caricia con tu Linda sonrisa y con el perfume Que dejaste plasmada en mi camisa Y ahora eres mi suspiro Ahora eres mañoro Por eso que día a día De ti mami me enamoro Separarme de ti Baby por nada del mundo Escucha mi coro Que sale de lo mas profundo Nena Solo quiero que tu sepas Que yo quiero amarte Solo quiero amarte Que de mi ibas a enamorarte Ibas a enamorarte Yeah Nena Solo quiero que tu sepas Quiero que sepas Que desde el dia que llegaste a mi Todo es distinto nena Y tu lo sabes Deja que huelen los comentarios